En esta ocasión nos acompaña Álvaro Contreras, abogado en Derecho y Constitución para hablar del primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional y Tributario. Buen día, abogado. Le saluda Valeria Gómez. Muy buenos días, Valeria. Mucho gusto. Buenos días a cada una de las personas que nos ven y nos escuchan en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. El gusto es nuestro, abogado. Bien, cuéntenos. Sabemos que se desarrollará el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional y Tributario en Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil. Si nos podría contar sobre este evento y quiénes serán parte del mismo. Claro que sí, Valeria. La Corte dice una organización conformada por los abogados Verónica Hernández, John Arias y quien en este momento se dirige a ustedes está organizando el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional y Tributario que se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre del presente año en el Teatro Sánchez Aguilar, ubicado en San Borondón. Efectivamente, este encuentro académico va a contar con la presencia de 30 expertos nacionales e internacionales, especialistas que son de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional en los campos de derecho constitucional y tributario. Si es que me lo permite, me voy a permitir identificar inclusive a los expertos que nos van a acompañar desde distintas partes de nuestra región, ¿cierto? Que van a abordar temáticas actuales y sobre todo lo más importante que el Congreso, ¿cierto? Tiene como objetivo precisamente promover un espacio de diálogo, de reflexión y de debate sobre distintos temas de la mano de estos expertos nacionales e internacionales conjuntamente con todos los asistentes, ¿no verdad? Por supuesto. Y si bien usted mencionaba que iban a haber profesionales ecuatorianos como tal de nuestro país, entiendo que también habrán internacionales, ¿no? Como España, Reino Unido, Colombia, entre otros. Si nos podría contar si todos son, por supuesto, profesionales específicamente del tributario y de la Constitución. Así es. Muy buena pregunta. Nosotros efectivamente durante muchísimos meses justamente lo que hicimos es buscar distintos perfiles de estos expertos internacionales para que puedan debatir sobre estos temas en nuestro Congreso. Vamos a tener, por ejemplo, en la materia constitucional a Jordi Ferrer Beltrán, que es un catedrático español que se centra específicamente sobre temas de motivación y de decisiones judiciales. Asimismo, vamos a tener a Miguel Carbonell, él es un reconocido tratadista mexicano, autor de 88 libros y más de 600 artículos académicos que va a tratar temas tan importantes en la actualidad como la ética judicial, justicia abierta y el principio de independencia judicial. De la misma manera, tenemos asimismo reconocidos académicos españoles como el profesor Sendín de la Universidad de Salamanca, que van a tratar temas relacionados con la motivación de las decisiones judiciales. Yo sí quisiera hacer énfasis específicamente porque esto es un evento académico que no únicamente se va a constituir en una jornada académica, sino que queremos que se convierta también en un espacio para confraternizar entre colegas. Esa ha sido la finalidad de este evento presencial, ¿cierto? Que no solamente esté dirigido a abogados litigantes, sino que también nos puedan acompañar operadores de justicia, servidores públicos, estudiantes de derecho y sobre todo la comunidad en general que desea conocer efectivamente cómo piensan no solamente jueces invitados, sino también académicos y lo más importante que tengan evidentemente un conocimiento de sus derechos constitucionales que hoy en día es muy importante que todos los conozcamos. Así es, abogado. Y bueno, dentro de este evento, ¿qué puntos serán abordados? Entiendo que existen mesas temáticas y usted previamente mencionaba sobre la ética judicial, independencia judicial, pero ¿cuáles serán estos otros temas que también serán abordados? Así es. Los otros temas que también se abordarán en el Congreso, por ejemplo, son las nuevas tendencias de la jurisprudencia constitucional. Para tal efecto vamos a contar con dos mesas. Esto es importante que la ciudadanía conozca que va a estar integrada por jueces y jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. Vamos a tratar asimismo los nuevos derechos del siglo XXI. Asimismo vamos a revisar por primera vez en este país sobre la inteligencia artificial en el marco del derecho constitucional ecuatoriano. Y para tal sentido hemos asimismo invitado a un ponente internacional que se va a enfocar exclusivamente en analizar decisiones judiciales emitidas por la Corte Constitucional de España sobre la inteligencia artificial en el campo del derecho. Si es posible o no, va a establecer los límites y demás y ciertos posicionamientos actuales que hoy de la sociedad merecen una respuesta. Asimismo, y esto es muy importante resaltar, vamos a contar con la presencia de la doctora Diana Fajardo, expresidenta de la Corte Constitucional de Colombo y magistrada. Diana Fajardo representa en este caso particular a la mujer específicamente que ocupa espacios dentro de la Administración de Justicia a nivel regional y que también se convierte en un referente para todas las mujeres y todas las personas que realmente deseen asistir a nuestro evento académico, que va a contar con dos tipos de entrada, una entrada VIP y una entrada general, que va a tener distintos ofrecimientos y servicios académicos. ¿Y cuáles serán estas diferencias? ¿Qué incluirá tanto la VIP como la general? Y por supuesto, ¿qué beneficios le da no solamente a los profesionales que mencionábamos que por supuesto van a asistir también a los estudiantes, sino también a la ciudadanía que está invitada? Sí, esto es muy importante y muchísimas gracias por la pregunta. Tenemos dos tipos de entrada, la general y la VIP. Cada una de las entradas va a tener una butaca numerada, cada uno va a recibir un kit de bienvenida y una revista del Congreso. Eso también es importante señalar. Cada uno de los asistentes va a contar con el certificado de asistencia y con un aval de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y asimismo va a tener acceso a grabaciones y material de conferencia. La diferencia sustancial es que la entrada VIP le va a permitir tener acceso exclusivo, en este caso particular, a los que asistan, van a poder participar de sesiones interactivas, de networking, de mesas de debate, van a poder participar a sí mismos de talleres y de otras actividades que tenemos programadas para nuestros asistentes en los días 30 y 31 de octubre en el Teatro Sánchez Aguilar. Listo, abogado. Y ahora hay que recalcar, ¿no? De que, como se mencionaba, eso también es la ciudadanía como tal también está invitada, ¿no? Pero también es importante recalcar esto porque tal vez muchas personas, sin embargo, no saben el significado de tributario e incluso del término constitucional. Entonces explique, por supuesto, a la ciudadanía por qué es importante conocer de estos temas del derecho, tanto el derecho constitucional y tributario y, por supuesto, invitar a que asistan a este evento. Sí, mire, en principio nuestra iniciativa, la Corte dice, lo que busca cuando empezó hace cuatro años era democratizar el conocimiento de una forma no tradicional. Este tipo de conocimientos que, por regla general, se discutía, debatía en la academia, nosotros lo que intentamos desde la sociedad civil es que toda la comunidad, indistintamente si son profesionales del derecho o no, en primer lugar, se acerquen a conocer sobre sus derechos. Y la manera más idónea para este fin es precisamente conocer cómo piensan los jueces del máximo órgano de control e interpretación del país, es decir, la Corte Constitucional que es la que interpreta los derechos. Entonces, a partir de ahí, nosotros creamos un vínculo directo con la comunidad para que pueda empezar no solamente a conocer sus derechos, sino también a crear espacios de diálogo, de debate y discusión, sobre todo porque tantos seres humanos merecen conocer sus derechos, merecen saber cuándo son vulnerados y demás. Entonces, desde el punto de vista tributario, para nosotros también es importante crear la iniciativa de la Corte dice tributaria, así mismo se creó con la finalidad de que todas las personas, ciertos, puedan conocer específicamente esta rama, que si bien es cierto, en muchos aspectos jurídicos puede llegar a ser técnica, nosotros hemos tratado de explicar desde lo que es un tributo, desde la finalidad del tributo, cierto, empezar a relacionar no solamente el tributo con la ciudadanía, sino también los derechos que tienen las personas al momento de reclamar y al momento, evidentemente, de poder ejercer cualquier tipo de reclamo o acción. Dentro de este evento, tal vez, también se abordarán o se tratarán casos reales de diversos países, ¿no? Recordemos que usted mencionó que habrán profesionales del Ecuador, tanto extranjeros también. Sin embargo, y una pregunta tal vez es, dentro de este evento se abordarán, por ejemplo, el caso del Ecuador, en donde en nuestro país se han presentado varias reformas tributarias y siempre estas reformas son parte de la coyuntura nacional, tal vez este tipo de temas se analizarán y se debatirán en el evento. Claro que sí. En el aspecto tributario, nosotros hemos enfocado el análisis en tres mesas temáticas. Para nosotros ha sido muy importante empezar a que la ciudadanía conozca estos temas, específicamente porque entendemos que el derecho tributario, como ya lo repetí, por lo general se piensa que es una rama técnica que es de difícil acceso a la ciudadanía. Tenemos, por ejemplo, la mesa desafíos de la tributación digital, donde vamos a contar con especialistas de esta región que van específicamente a abordar temáticas que la ciudadanía debe ver desde una proximidad y no desde temas tan complejos ni diversos, ¿no es verdad? Por eso es importante que también la ciudadanía confíe precisamente en lo que nosotros ofrecemos, que es un congreso que está al alcance de la ciudadanía en función de que nosotros presentamos temáticas actuales. Queremos abordar problemáticas jurídicas que al día de hoy suscitan un debate y un interés por parte de todos y que necesitan tener una respuesta por parte de la academia. Y qué mejor que crear un espacio oportuno para que la ciudadanía pueda conocer estas dos materias que en la presente fecha suscitan un debate actual para todos nosotros. Bien, abogado, gracias por la entrevista y, por supuesto, invita a la ciudadanía a este evento, al primer congreso internacional que se desarrollará aquí en Guayaquil. Sí, muchísimas gracias. Los invito a todos a participar del primer congreso de Derecho Constitucional y Tributario. Este es un espacio para propiciar el debate, para poder desarrollar capacidades argumentativas, habilidades técnicas para todos los profesionales del derecho. Es un espacio también dirigido a los operadores de justicia para que puedan conocer las nuevas tendencias jurisprudenciales sobre derechos constitucionales para mejorar en la aplicación del derecho al momento de fallar. Y, finalmente, los invito también a que puedan comprar las entradas en la página web del Congreso, lacortedicecongreso.com, y seguirnos en nuestras redes sociales, en X, arrobalacortediceesec, y en Instagram, arrobalacortedice. Muchísimas gracias por la invitación. A usted abogado, muchísimas gracias. Y bien, seguimos con el abogado Álvaro Contreras, justamente profesional del derecho constitucional y tributario, para hablar del primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional y Tributario.